Venga a descubrir mi nueva colección De bromistas del pasado que ya no lo son Quisieron parodiar la cara del patrón Y ahora ya no ríen tanto bajo mi opresión Deja de jugar que te van a dar un coscorrón Entre las sombras surgen manos que causan dolor La era de la luz ya terminó Y ahora llego yo, podéis llamarme Mr. Apagón Venga a conocer mi nueva ocupación Mis amigos siempre son de un mismo color Queremos construir una nación Donde el dinero siempre acabe en un mismo cajón Deja de jugar que te van a dar un coscorrón Entre las sombras surgen manos que causan dolor La era de la luz ya terminó Y ahora llego yo, podéis llamarme Mr. Apagón Mi amor Mi amor Deja de jugar que te van a dar un coscorrón Gracias.